¿Qué pasa si los X-Men y los Avengers estuvieran en el mismo universo cinematográfico? Esta pregunta puede sonar bastante tonta e incluso imposible, pero me la he hecho un amigo y hoy quiero contestarla porque muchos pueden tener esta misma pregunta. Pero antes me gustaría invitarlos a que participen en este pequeño reto que hice en Comics Amino, el cual se titula ¿Podría Batman matar al universo Marvel? El reto consiste en crear una teoría de cómo Batman podría matar a todo el universo Marvel como ya lo hizo Deadpool o el Punisher alguna vez, donde el único límite es su imaginación y su conocimiento sobre Batman, así que en Comics Amino los está esperando. Y recuerden que el ganador con la mejor teoría será mencionada en un video que le haré especialmente a este tema de Batman matando al universo Marvel y que también el creador de la teoría será mencionado dentro de mi video, así que ¿Qué están esperando? Los espero en Comics Amino. Pero bueno, ahora continuemos con este video. Primero hay que recalcar que los X-Men y sus derechos cinematográficos pertenecen a Fox, mientras los Avengers pertenecen a Marvel, lo que quiere decir que son dos universos distintos y no tienen nada que ver uno con el otro. Pero bueno, nunca pueden faltar las teorías y los Finemates donde unan a estos dos universos, que bueno, en realidad muy poca gente logra creerlos o apoyarlos, sin embargo no hace mucho tiempo ganaron bastante fuerza, sobre todo con la llegada de Spidey al universo de Marvel, ya que como saben los derechos de Spider-Man le pertenecen a Sony. Lo que nos llevó a pensar de que Marvel es capaz de pedir a algún personaje, si este realmente lo necesita, tal es el caso de Spidey y Quicksilver. Aunque hay muchos fans que quieren ver cosas donde no las hay, por ejemplo, que la película de Deadpool se grabó en una parte donde también lo hizo el Capitán América, y quieren dar a entender que todo es un mismo universo, lo cual realmente no lo es, ya que no hay una referencia hacia el otro universo, como lo hay en las series de Netflix, donde mencionan la gran batalla que hubo en la película de Avengers. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente hace que podamos pensar que pueden existir los X-Men y los Avengers en el mismo universo, o cualquier otro personaje que no le pertenezca a Marvel ahora mismo? Y es la idea de los multiversos, la cual según Marvel estará bastante presente después de su película Doctor Strange, lo que quiere decir que pueden tener muchos universos y tomar varias cosas de estos y meterlas en su universo principal cinematográfico. Es decir que podrían tomar a los X-Men diciendo que son de otro universo y juntarlos en el universo principal, así no tendríamos que ver un reinicio y los huecos argumentales podrían rellenarse fácilmente. Además de que ahora podremos disfrutar mejores historias, por ejemplo, macroeventos como Onslaught, Invasión Secreta o incluso un Avengers contra X-Men. Y no solamente con los X-Men, sino también con los 4 Fantásticos o cualquier otro personaje que esté bajo las manos de otro corporativo. Y otra cosa como problemas de tener dos Quicksilver o explicar por qué el gen mutante nunca apareció en este universo, sería bastante fácil de explicar diciendo que bueno, es cosa del multiverso y Wannabobol lo quiso así. Y esto realmente sería un sueño hecho realidad para muchos fans, pero realmente las empresas quieren hacer esto, pensemoslo bien. Mientras Fox sabe que X-Men gana bastante y es bien aceptada por los fans, ¿por qué querría compartir lo que ya tiene con Marvel? Probablemente con los 4 Fantásticos quisiera decir, bueno no me funciona, no sé cómo usarlos, la gente ya no cree en mí. Bueno, vamos a prestarlos y vamos a ver qué pasa. Y la otra es que ya está Marvel que también sabe que tiene bastante aceptación por el público y que no la tratos a menos de que ésta salga ganando sobre la otra. Y lo mismo, ¿por qué querría compartir 50-50 con alguien más cuando puedes hacerlo todo tú solo y te va bastante bien? Aunque quien sabe probablemente estén pensando en los fans y hagan un multiverso bastante grande y unan estos dos universos en uno solo y nos den mejores historias. Lo cual vamos a aceptarlo es bastante difícil, sobre todo porque ambos ya tienen una estructura bastante definida hacia dónde quieren llevar sus universos. Pero de nuevo entra la idea de multiverso, donde podrían tomar alguno de estos otros universos y crear historias paralelas que no les afectarían sus universos principales. Y regalarnos ahí bastantes historias muy buenas y crossover con otros universos. Algo similar a lo que se hace en el cómic, teniendo varias historias paralelas que gustan a los fans, pero al mismo tiempo tú sabes hacia dónde llevar tu universo principal sin que éste quede afectado y puedas seguir contando las historias como tú quieres. Si no es sincero es el concepto de multiverso incluso en los cómics es bastante bueno y en las películas podría resultar bastante, bastante beneficioso, no solamente para Marvel sino también para otras empresas que podrían hacer crossover con Marvel. Incluso, quién sabe, probablemente algún día veamos Justice League vs Avengers. Pero bueno, solamente nos queda esperar y bueno, que ustedes me cuenten qué piensan acerca de esta teoría en los comentarios. ¿Creen que sea posible? ¿Cómo creen que sería un multiverso juntos? Y si creen que utilizarán a los mismos actores, ya que probablemente hagan lo mismo con Spider-Man, de utilizar un nuevo actor para poder contar la historia más fácilmente y que la gente se sienta identificada y olvide el pasado. Pero bueno, como ya lo comenté, esto solamente es una teoría, así que espero sus comentarios, dudas o cualquier cosa en la caja de comentarios. Recuerden seguirme en mi página de Facebook para ver qué os estaré subiendo. Esto es todo por ahora, se despide Calitox Banana. Salud. Bye.